Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Bear Review. ¿De qué te voy a hablar en este video? Pues creo que es obvio porque lo acabas de leer en el título, que es el jailbreak para ellos 10.2.1. Bueno, sé que muchísima gente está esperando información acerca de esto, algunas personas hicieron lo que les dije que era no actualizar, algunas actualizaron y la verdad está bien, hagan lo que quieran con su dispositivo pero simplemente no se estén quejando después de que lo hagan. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Como sabes hay demasiados rumores acerca del jailbreak, que si va a salir, que si no va a salir, que cuándo va a salir, en qué versiones va a salir y todo esto, lo que ha provocado una como que histeria colectiva entre todas las personas, porque no saben en qué versión es la que deben de quedarse. Como yo les había dicho antes, Luca Todesco nos dijo que nos quedáramos en iOS 10.2.1, así que esta como era la base de partida, además que los nuevos exploits que están saliendo, se supone que son compatibles desde iOS 10 hasta iOS 10.3.1, y hay como que unos rumores que van a ser para iOS 10.3.2 también, eso más adelante te los estaré trayendo con todo gusto. Pero ahorita vamos a hablar del jailbreak para G10.2.1. ¿Qué está pasando y cuál es su estatus? Pues al parecer estamos cerca de que esto esté pasando, ¿por qué? ¿Y por qué es que te digo esto? Porque alguien ya subió como su video, su video prueba, en el cual nos están mostrando que este jailbreak es completamente posible, y no solo es posible, sino que ya lo hicieron. Para eso te estoy dejando un link en la parte de aquí abajo, tú puedes ir y puedes ir a investigar, puedes hacer lo que quieras. Vamos a intentar aquí, ver aquí, vamos aquí está, y aquí está la transmisión en vivo, vamos a ponerle en pantalla completa, y aquí podemos ver cómo es que empiezan este exploit. Nos dice aquí que, bueno, podemos ver cómo empieza a correrlo, empieza a correr, 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 dice que ya está hecho, nos va a mostrar que está en ICE 10.2, bueno, 10.2 es igual para Luca Todesco, va a ir a Cydia, y va a mostrar esto, vamos aquí a mostrar, vamos a mostrar, bueno, el punto es que no te quiero mostrar todo el video, porque la verdad te aburrirías terminar y asciéndote, pero este exploit, este jailbreak, es compatible con ICE 10.2 y 10.2.1. Cualquiera de estos dos dispositivos van a ser compatibles con este, si bien ahorita cuenta con algunos errores, si bien aún cuenta con algunos errores, y todavía no nos dicen así como de, toma, ya lo puedes descargar, pues lo que tenemos ahorita es esperanza, esperanza, que este equipo de hackers de repente nos libere, bueno, nos regale esta herramienta para poder hacer jailbreak, recuerda que todas las cosas que estén pasando, yo te voy a estar informando, para esto, simplemente vas a tener que ir aquí al Twitter de Def Antique, aquí lo que nosotros vamos a poder ver, es como todas sus actualizaciones, tiene 1,341 tweets, tiene 3,818 seguidores, y su Twitter es Antique-Diff, bueno, como puedes ver, aquí va a mostrar mucha información acerca de esto, como que son algunos tweaks, como que son algunas aplicaciones, pero lo que nos importa, es el exploit que acaba de ser mostrado, que nos acaba de decir que sí, que sí es posible que nosotros tengamos esta, como que aplicación, esta forma de hacer jailbreak en iOS 10.2.1, aquellos que estén en esta versión, pues es una muy buena noticia, aquellos que estén en una versión más avanzada, hasta iOS 10.3.2, más adelante te estaré subiendo una actualización, estoy juntando toda la información que puedo, para hacerte un video un poquito más extenso, que no sea simplemente sea como de, un tweet, una cosa así, y bueno, por mi parte, esto sería todo, y bueno, yo, yo tengo el próximo video.